¿Cuánto tienes de dilatación, mujer? Yo creo que hay algo de los cuatro ¿Y a los seis te van a meter? Ay, Diosito, estamos aquí a la vuelta Vean qué bonito se ve aquí Mazatlán, amigos, vean Y disfrútalo porque nunca vas a venir Aquí va a ser lo bueno, aquí va a ser lo bueno, amigos Aquí no va a ser lo bueno Ah, no, aquí no va a ser lo bueno, es cierto Aquí es el consultorio del DOC Y venimos ya a que nos dé luz verde para poder irnos a A la clínica A la clínica, ahora sí, ¿verdad? Muy bien, son contracciones efectivas ya Posiblemente si continuamos así va a seguir pariendo por allá A las cinco o seis, a las cinco o siete en esta tarde ¿Sale? Bueno, amigos, ya escucharon Tenemos que regresar a la una O si no escucharon, les digo Tenemos que regresar a la una Para ver cuánto tiene de dilatación más o menos Y... Pues de aquí Aquí se va a ser lo bueno, ¿sabes? ¿Para qué no crees que una? Yo creo que van a ser como a las cinco Yo también ¿Cómo van a ser? No, no te despojes Mira que no sé Mira que no sé Que bueno que ya se va a ligar a mi mujer Para que me planche Y me incomodando Ay, yo también incomodando Todo va a ser rapastroso Andan, andan así como tú Hemos llegado al lugar, donde va a ser, vamos a tirar donde va a estar Sofie, pues en lo que, en lo que aquí me voy a acostar yo mínimo, aquí tengo que estar yo acostado. ¿Cómo me veo? ¿Se me va bien, no? ¿Si lo escobo o no? Sofie está ahí en el baño ahorita porque se está poniendo la bata. Ya estamos nerviosos, ya cada vez le están dando más los dolores y nosotros nos vemos bien tranquilos y el doc también, pero todo bien. Ya llegó. Sí, duele, va. ¿Cuánto traerás de dilatación, amiga? Yo creo que los cinco. Ya va. ¿Te vas a poner la arraquia o no la arraquia? La tráquea, no arraquia, ese se llama arraquia. Ah, 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 ah. No, no, me quedo porque no hay muchas horas. Uhhh, no. Ah, no. A ver, enseña. Ah, no, 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 no. de traer efectivo no traigo nada no tengo ningún ningún peso y tengo que pagar tenía que pagar 100 pesos por control porque pues el aire y como que tienes que pagar 100 pesos para poder prender el aire es dinero que según se te devuelve al final pero se me olvidó traer es que no contaba que el calor no contaba aunque no agarran tarjeta bueno no ah ah ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo la ves? ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? 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 ¡Cállate! ¡Vale! ¿Vale? ¿Aquí le hablo a la cara que puede oír? ¡Ey! ¡Vale! ¡La abuela está pingando! ¡Vale! ¿Se duda por qué le janas el talón? Quiero que va a ser corajuda ¡Vale! Y las ganas se despertó desde las 11 Se duró desde las 11 y media hasta hace las 12 se despertó ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡¿Qué, mamá?! ¡Eca tiene mucha celda! ¡Vale, mamá! ¡La bonita, la bonita! ¡Esa troncita, que me las paras! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!